Saludar a un buen amigo de este espacio de servidor, Roy Campos, presidente de Consulta Mitovsky, una de las empresas más reconocidas que hay en el país en opinión, en sondeos, en estadísticas. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No hay plazo que no se cumpla, Roy, y no hay fecha que no se llegue. ¿Cómo estás? Así es, y esto, bueno, venía anunciado hace mucho, pero ya hay una mujer presidenta, como bien lo dijiste. Hay un México distinto en muchos sentidos. Simplemente, no nada más es que llegó una mujer, sino que se fue López Obrador. O sea, eso ya es una cosa. Oye, Roy, te voy a hacer la pregunta directa. ¿Ventaja o desventaja para Claudia Sheinbaum como presidenta mujer? ¿Cómo lo ves tú? Que sabes un chorro porque has tratado con infinidad de presidentes de la República con ellos. Ahora sí que estás sentado a la mesa literalmente. ¿Cómo lo ves tú? Tú que eres un hombre de números, de estadísticas. Tú que eres un hombre de... No te quiero decir que eres frío porque eres muy pasional. Además, tienes un equipo de fútbol que siempre te está sacando ahí. Ahora sí que todas tus emociones. Pero, ¿qué dices? ¿Ventaja o desventaja para la nueva presidenta? La primera presidenta mujer. A ver, ella tiene ciertas ventajas sobre López Obrador al llegar de las que tuvo López Obrador. Pero el hecho de que exista López Obrador, de que haya sido tan popular, tan... ¿Cómo decir? Tan ocupa todo. O sea, él era el ocupa todo, ¿no? Todo era a su alrededor. Para ella, sí, es una relativa ventaja porque es fácil demostrar diferencia. O sea, ella tiene que mostrar... El día de hoy, por ejemplo, para los que nos escuchan y en otros lados del mundo. El día de hoy, Claudia Ochoa nace una actividad que puede ser la primera demostración de qué tan diferente de López Obrador es. Y para muchos, qué mejor que López Obrador en ese sentido. Hoy va a Acapulco a ver los desastres que hay en Acapulco, ¿no? Acapulco está destrozado. López Obrador nunca fue y nunca se bajó y nunca se enfrentó a los afectados, ¿no? Su argumento era que él no iba a sacarse la foto y que no iba a poner en riesgo la investidura. Hoy Claudia va a Acapulco. Si ella va, se baja, se ensucia, platica, permite incluso que le reclamen y que le exijan cosas, puede ser alguien distinto. O sea, para ella significa... Ayer en la toma de protesta también hizo un evento muy positivo, ¿no? También para los que no se escuchan y que no entiendan. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia es Norma Piña. Norma Piña se volvió en un adversario político de López Obrador y de sus simpatizantes. Se volvió, bueno, estaban sentados en la mesa donde llegó López Obrador. Llega López Obrador, ni la voltea a ver, no la saluda, sino una mujer presidenta. Bien, llega Claudia Chemban, saluda a López Obrador, saluda a Eugenia Martínez, y va y saluda de beso a Norma Piña. O sea, no... Entonces, uno, ese acto hizo ver grosero a López Obrador, lo hizo ver grosero de que él no lo hizo, y dos, la hizo congruente con su discurso de sororidad, de yo apoyo a las mujeres. Entonces, la hizo congruente a pesar de que políticamente no coincida en nada con ella. Entonces, creo que Claudia puede ser más incluyente, ¿no? Puede ser más abierta a la crítica, y que eso la haría distinto a López Obrador, y le daría alguna ventaja. Roy, termina López Obrador su mandato con números altos, parecido a varios expresidentes, sesenta y tantos por ciento. Pero, ¿cómo empieza Claudia Chemban sus números? Porque tú que eres el analista, el profesional de los números, actuario, ¿con qué números empieza Claudia Chemban? ¿Cómo ves los números de su arranque? Arranca muy bien. O sea, mira, ella efectivamente, ella cuando le preguntas en este momento qué opinas o cómo calificas a Claudia Chemban, pues no ha hecho ningún acto de gobierno. O sea, estás evaluando a ella, la estás evaluando a ella, ¿no? Si te gusta cómo ha sido. Bueno, no tiene costos, ¿no? El combate a la inseguridad, pues ella no era la responsable del combate a la inseguridad, ¿no? Y que el sistema de salud, pues ella no era la responsable. Entonces, los que le caen mal a ella, te caen mal porque pertenece al grupo de López Obrador. Y los que te caen bien, te caen bien o porque está con el grupo de López Obrador o porque ella es distinta. Pero entonces tiene ventajas. Está un punto arriba de popularidad de lo que termina López Obrador. O sea, tiene un... ¿Qué dato tan interesante? A ver, repito, o repítelo. Un punto arriba de lo que termina López Obrador. López Obrador. Pues está. Porque López Obrador tiene tantísimos. Dos de cada tres mexicanos aprueban a Claudio Chiuman, ¿no? No tiene costo de gobierno, pues todavía no asume. Ahorita es promesas de gobierno, actitudes, ¿no? Zócalo Lleno, un Claudia Fest, o sea, ayer hubo un Claudia Fest, un festival de ella. Sí. Promesas, voy a cumplir cien promesas que luego, como decimos, son cien, pero si le salen bien sesenta, México cambia. O sea, porque son... El canzazo ya es benéfico, ¿no? Sí, sí, sí. No, claro, cantarlo ya es porque genera una idea hacia inversionistas, que pueden encontrar, o a visitantes, a turistas, que pueden encontrar si vienen a México, al menos en la idea de Claudia Chiuman. O sea, falta que se cumplan, ¿no? O sea, al menos. Pero fíjate, dijo una cosa, una de las muchas, son cien compromisos, lo de las farmacias del bienestar. ¿Recuerdas que en pandemia el que era subsecretario de salud, el innombrable para muchos Gatell, criticó a las farmacias de las, de las, de las privadas, a los consultorios privados? Sí. A los, los criticó, ¿no? Porque dijo, ¿no? Cuando realmente hacen una gran ayuda al pueblo y además ayudan al sistema de salud mexicano que no es, que no está completo y ahí tienen miles, cientos de miles de lugares donde la gente puede ir muy barato a verlo. Sí, sí, sí. Bueno, ella hizo lo mismo y dice, bueno, no es que la critique, hay que hacerlo nosotros. Y ahora pretende hacer ellas ese tipo de farmacias a un lado de los bancos del bienestar, por cierto. ¿Qué es más lógico esta propuesta a la anterior? Porque aquí, si donde hay un banco de bienestar, si hay una farmacia, vaya hasta para una aspirina, estoy haciendo el comercial, te va a servir, ¿no? Un parasita más de perdida, no tienes que ir a que haya megafarmacia. Oye, Roy, algo bien importante. Los números de Claudia Chiuman como jefa de gobierno. Bueno, ¿tienes algún dato? Terminó bien, porque me acuerdo que estaba siempre bien rankeada. Estaba... Pero a media tabla, no era la gran, no era la gran... Mira, la Ciudad de México es una ciudad muy complicada. Siempre, 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 los presidentes de la República en la Ciudad de México es uno de sus peores lugares. Porque es donde vive la gente más informada, más movilizada, o sea, ¿no? Donde llega a la Ciudad de México todos los problemas del país. Aquí vienen las marcias de los campesinos, que dicen los maestros de Oaxaca, que dicen, o sea, cualquier cosa viene a la ciudad. Cierres de calles. Y entonces la Ciudad de México es muy difícil para evaluar a sus gobernados, ¿no? Aquí era el peor lugar donde evaluaban a Cedillo, a Fox, a Calderón, a Peña. Y al mismo López Obrador era de los estados que peor lo aprobaba cuando él es egresado, digamos, ¿no? Emanado de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México califica con problemas. Ve el 21, donde la elección incluso la pierde Morena en Ciudad de México. Claro. Entonces, Claudia estuvo a media tabla. Siempre se mantuvo entre el 10 y el 15 por ciento en el ranking de gobernantes. Y Martí termina, porque ya termina Martí Batres el próximo sábado, Martí termina como en los últimos cinco lugares de aprobación. O sea, no es un lugar, no, peor que Claudia. Sí, desde la entrada, Claudia estuvo mejor que Martí Batres. Otra pregunta importante, Roy. Ya vimos que tiene mayores ventajas por ser mujer, porque toma la presidencia. Yo decía ventajas o desventajas. La otra, siempre se habla, tú de esto sabes un ratote, la famosa luna de miel de los gobernantes y sus ciudadanos, de quien gobierna y a quien están gobernando. Y siempre se habla de 100 días. La luna de miel dura 100 días. ¿Qué números estás vaticinando tú para que esta luna de miel, no sé, se convierta en hielo? Mira, primero te voy a mencionar lo de los 100 días. Los 100 días es una invención de Estados Unidos, ¿no? Y ella misma en alguna declaración dijo que estaba preparando qué era lo que iban a hacer en los primeros 100 días para cumplirle al pueblo. Yo siempre afirmo, 100 días no es, como dice el tango, no es nada. A ver, en 100 días no va a mejorar la educación, no vamos a tener niños más aplicados. En 100 días no vamos a tener un mejor sistema de salud. En 100 días no vamos a tener una seguridad que digamos ya podemos ir a la calle a las dos de la mañana o a las carreteras. No, en 100 días lo que vamos a ver es el estilo, la forma de gobernar, el carácter de Claudio Chema, cómo manda, ¿no? Cómo comunica. O sea, lo vamos a ver y vamos a decir, ya está aquí. O sea, ya llegó quien puede hacer las cosas. Y entonces ya tiene 100 días para quitarse esa leyenda que dicen que va a obedecer a López Obrador. O sea, tiene 100 días para decirle, no, señores, ya olvídense, ¿eh? La fuerza de la presidencia es aquí. Bueno, esos 100 días. Ahora, lo de la luna de miel. Mira, la luna de miel depende, depende de qué ocurre, qué ocurre en la vida. El opositor principal de un gobierno es la realidad. Cedillo, ¿cuánto le duró la luna de miel? Veinte días. Se devaluó el país. Le duró veinte días. O sea, ¿por qué? Pues porque pasaron cosas. López Obrador, incluso quien dicen que duró mucho la luna de miel, no, no le duró mucho la luna de miel. Le duró cuarenta días, una cosa por el estilo, y después ya tuvo otras subidas y bajadas. Pero cuarenta días, ¿por qué? Porque a los cuarenta días el país, México estaba, la mitad del país no tenía gasolina. Claro. No, no tenía gasolina, ¿te acuerdas? Fue el corte de gasolina y eso. Y la gente no podía estar contenta si no había gasolina. Claro. Entonces, la luna de miel dura hasta donde la realidad te ataca o no. López Obrador logró recuperarse de todos esos golpes porque le daba el spin político. La gente estaba enojada con la gasolina y entonces yo le daba el spin. No es mi culpa, ¿eh? Es que los otros estaban robando la gasolina. Así es. Todo fue el pasado. Oye, Roy, algo bien importante. ¿Y la oposición, Roy, existe? ¿Dónde está la oposición? ¿Qué va a pasar con la oposición si existe de aquí en adelante? Porque yo no lo veo e incluso le rasco y no los veo, Roy. Oye, es que si la oposición te refieres a los partidos políticos, pues ya ni le busques mucho. O sea, no es, no, no. No, la oposición. Fíjate, Morena es tan grande que la oposición ahí está. O sea, es Morena es tan grande. De hecho, ayer en la toma de protesta de Claudia Schoeman, o la entrega de la banda, porque ella ya era presidenta desde el primer minuto del día. Sí. Pero cuando ella empieza su discurso recordando la vez que López Obrador fue a la Cámara a que lo desaforaran. Sí, sí, sí. Y entonces dice, y les voy a recordar lo que les dijo, ¿no? Dice, a mí ustedes me están juzgando, pero recuerden que aún falta que a ustedes es la historia la que los va a juzgar. Cuando estaba diciendo eso, volteo a verla a la bancada de Morena y muchos de los que iban a juzgar ahora están en Morena. O sea, muchos de los que ahora están en Morena. La historia los juzgó o los premió, no sé, pero ahora están otra vez en el partido gobernante. Tocaste algo bien importante, digo, quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí exactamente. Además de que estaban así como muy calladitos, como si los hubieran condicionado, pero tienes toda la razón. Quizá los más recalcitrantes en los partidos políticos antaño estaban del otro, en el bando donde estaba el gobierno. Entonces decías, oye, ¿hacia dónde te estás? Porque era lo que platicábamos ayer con varias personas. Ya se estaba aquí borrando este lugar. Sí, es cierto. Y la oposición no existe. No. A ver, existe, mira, en los días previos fue la aprobación de reformas, de la reforma judicial, de la reforma de la Guardia Nacional, y vimos una oposición que se sabía perdedora, pero la veíamos con discursos incendiados. O sea, incendiados. Eran, no, veíamos a Lili Teyes, a Germán Martínez. Bien, ayer estaban ahí. Claro. Que no lo hicieran es porque yo creo que ayer hubo una decisión también de los partidos políticos de respetar ese momento, el momento de la llegada de la primera mujer, ¿no? Y decir, a ver, el PAN estuvo, fíjate, el PAN tuvo su momento, su momento cumbre, en el posicionamiento, ¿no? De la muchacha que habló, que hubo un posicionamiento fuerte, y cuando se levantaron a arropar a Norma Piña. Sí, claro. Fue su momento cumbre. El resto se sentaron, y yo te diría que hasta aplaudieron. La parte del discurso de Claudia, en donde hablaba del empoderamiento de la mujer, fue aplaudida por mujeres panistas. Oye, también lo hizo, también lo hizo la presidenta de la Suprema Corte, ¿eh? Claro. O sea, entonces, el PAN decidió ayer portarse como partido decente, como partido que no va a ir a ensuciar una ceremonia de la primera presidenta. Decidió. Eso no quiere decir que lo veamos en el Congreso ahora sí entregado. Yo creo que vamos a tener un grupo panista que, al menos en el discurso en las cámaras, vaya a ser opositor tal cual, y que ayer no quiso. Lo cual creo que se le aplaude, ¿eh? Yo creo que se le aplaude. Era ridículo que después de que haya ganado por más de 30 puntos una presidenta, llegue y le diga ilegítima, le grite de cosas. O sea, déjenla gobernar. Déjenla gobernar y ya después a ver qué sale. Roy, que desde tu punto de vista ya tenemos presidenta, ya está ungida, ya está en funciones. Ahora viene el otro tema con el vecino del norte. Sí. Y dirá, ¿incide el triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección de Estados Unidos para que Kamala Harris gane? Yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que Estados Unidos ahorita está metido en otros tipos de problemas. En el caso del Medio Oriente, o sea, esa puede jalarle para un lado o para otro, ¿no? Trump mismo. Y por el sistema de allá, por el sistema de elecciones de allá, pues parece que todo se va a definir en un estado, en dos estados. Ahí se va a definir toda la elección donde que están muy cerrados. Yo creo que en ese estado, por ejemplo, yo creo que en Pensilvania, importa muy poco que haya ganado o que haya tomado posesión con Claudia Sheinbaum. No, yo creo que no. Más bien yo lo veo al revés. La pregunta es, ¿nos incide a nosotros quién gana en Estados Unidos? Y te diría que tampoco, también no. Yo creo que Estados Unidos es una, un gobierno institucional y que la forma en que va a negociar el T-MEC no depende del presidente o la presidenta. O sea, depende de las empresas, depende de los intereses, de los organismos. Y nos va a, va a ser muy difícil. Uno de los retos de Claudia Sheinbaum es enfrentar esa negociación con países que hoy no están muy contentos con las leyes que se han hecho en México. Sí, bueno, para eso tienen ahí nada más que, y nada menos que al bombero de nuestro país, a Marcelo Ebrard en economía. Roy, ¿qué vaticinas para el dos mil, para el sexenio de Claudia Sheinbaum, dos mil veinticuatro, dos mil treinta? ¿Qué vislumbras tú? ¿Cómo ves el México que se nos viene? A ver, primero, fíjate nada más, creo que el México que Claudia recibe es peor que el que recibió López Obrador. O sea, es lo primero. Pero también creo que el gabinete que formó Claudia es mejor que el que formó López Obrador. O sea, ¿no? Es un gabinete más capaz, más formado, con más experiencia y más especializado en los lugares donde lo puso. Entonces, yo creo que llega, la semana que entra, por cierto, va a presentar el programa para enfrentar la mayor emergencia que se tiene, que es la seguridad. Seguridad, claro. O sea, lo va a presentar, ¿no? Donde ya adelantó algo, que va sobre recuperar las carreteras. Sí, sí, sí. Ya, ya, y eso ya es un avance que López Obrador nunca le entró este tipo de estrategias. Dos, va a enfrentar también lo que mencionábamos del T-MEC. Va a enfrentar lo que puede ser una crisis financiera, una crisis económica. No problemas sociales, no, crisis económica con calificadoras que nos ponen hacia abajo. Y ella ya no tiene tantos fondos como López Obrador utilizó. O sea, ya no hay ese dinero de fideicomisos que López Obrador fue jalando, jalando. Ella ya no los tiene. Y entonces tiene esos retos más uno que parece ser que ella sí depende totalmente de ella. Bajarle al discurso de radicalización, ¿no? Bajarle a ese discurso, ser más inclusiva. Por ejemplo, López Obrador nunca se reunió con los diputados o senadores de oposición. Claro. ¿No? Se peleaba con gobernadores de oposición, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de Sinaloa, simplemente lo que está pasando en Sinaloa, que tiene que ver con la inseguridad, siempre decía que no estaba tan grave porque Guanajuato estaba peor. Claro. Le echaba a la oposición siempre algo. Sí, sí, sí. Yo creo que Claudia tiene, tiene formas de, tiene mejor equipo, pero tiene mayores problemas. ¿Qué vaticino? Pues yo, a ver, quiero ser positivo. Hace rato que mencionaste, mira, cuando inicia un torneo de fútbol siempre digo que vaticino que va a quedar campeón Cruz Azul. Bueno, siempre vaticino eso. Igual ahorita, ¿cómo vaticino que vamos a vivir mejor en 2030 de lo que vivimos hoy? Fíjate lo que dice Héctor Marín Roy. Creo que mucho de cómo verá el futuro de su gobierno se decide en su visita a Acapulco, dependiendo de qué lugar vaya y con quién se reúna. ¿Coincides? Sí, coincido. No decide su gobierno, decide ella, ella es mostrarse distinta. Coincido, por eso te decía yo que mañana, así como saludar a Norma Piña, mañana es una oportunidad para ella de mostrarse cómo es. Se ensucia los pies y platica con afectados o sobrevuela y dice que ya fue, ¿no? ¿No? Simplemente podemos mencionar dos, ¿no? Bush en Nuevo Orleán, ¿no? Que sobrevoló. Claro. Le fue mal. O Zedillo en Acapulco con Paulina. Sí. Entonces se bajó y se puso con el agua en la rodilla. Dentro de la ONU Zedillo y se vino al fenómeno en Guerrero, claro. Son dos estilos distintos. Y López Obrador optó por el estilo de sobrevolar, por decirlo de alguna manera, pues, porque bajaba, pero se reunía en el campo militar, le mostraba maquetas, decía y se regresaba. Pero no se enfrentaba al enojado, al que dice mi casa se destrozó o la alcaldesa no ha venido o no me han arreglado nada. O sea, que es enfrentarse y tener que soportar gritos. Claro. De gente desesperada. Injurias, improperios. Roy, como siempre, un gusto. ¿Te parece bien si días antes de la elección de los Estados Unidos, digo, si es que antes no hay algo de importante, o vamos a tener comunicación contigo para que vislumbremos, como dices tú, nos va a importar o nos va a pegar a nosotros quién gana la elección? Es un amigo. Allá voy a andar. Desde 2000 voy a todas las elecciones de 2000 y allá voy a andar. Me voy el día último para vivir ese momento. Pues si lo tienes a bien, hacemos comunicación de aquí hasta allá y a ver si nos das un panorama. Ahora sí que vas a estar en el ojo del huracán, literalmente. Roy, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Oye, y por cierto, antes de irme, eso lo digo yo, parece que ahora sí, parece que ahora sí vas a hacer fiesta con tu equipo. Mira, ya hago fiesta, porque ya ganar bien el torneo es una fiesta, pero la liguilla es otro torneo, ¿no? Esperemos. Me gusta cómo está jugando. Ahora sí que ojalá sean las cosas distintas. Bueno, mi América ya ganó dos, creo que ya hay que darle. Gracias, Roy. Dale, hasta luego, Raymundo.